El candidato presidencial ganador Andrés Manuel López Obrador propuso a Marcelo Ebrard para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores en su próximo gabinete de gobierno. En conferencia de prensa detalló que su propuesta original para ocupar la Cancillería, Héctor Vasconcelos, fue electo senador de la República en el pasado proceso electoral. López Obrador puntualizó que se trata de un caso particular y no se prevén otros cambios en las personas que propuso para encabezar el resto de las dependencias federales. Manifestó que entre las primeras acciones que llevará a cabo Marcelo Ebrard está preparar el encuentro que tendrá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el 13 de julio, así como el encuentro al que fue invitado por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde estarán los presidentes que forman parte de la Alianza del Pacífico el próximo 24 de julio. En otro tema, indicó que solicitará a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina información sobre perfiles con el objetivo de analizar la opción idónea para la titularidad de esas dependencias en la próxima administración. Sobre su seguridad, reiteró que no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial, institución a la que manifestó su respeto y reconocimiento, y que pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa, por lo que continúa analizando de qué manera se realizarán las funciones de su custodia. Notimex.